1. Entrevista con autoridades ejidales y pobladores del Porvenir, el Rodeo, el Palmar, Chiapas, informando el motivo de la presencia del personal militar. Dos, siete horas, tres helicópteros de protección civil estatal y uno de la Comisión Federal de Electricidad trasladaron a personal de citada comisión al poblado, el Rodeo, Chiapas, para restablecer la energía eléctrica. Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana proporcionó seguridad a las aeronaves, realizó reconocimientos y proporcionó apoyo durante el retiro de bloqueos. Tres, personal militar, Guardia Nacional y Policía Estatal proporcionó seguridad durante el traslado vía terrestre y los trabajos del personal de la Comisión Federal de Electricidad. Quince, cuarenta horas, se restableció el servicio de energía eléctrica, estableciéndose tres bases operativas, sí, en el poblado El Rodeo. Cinco, se realizaron dos bloqueos, se retiraron dos bloqueos, frontera Comalapa y en el ejido Sabinalito, en Chiapas. Seis, se realizaron trabajos de acondicionamiento y reparación del tramo carretero, frontera Comalapa, el porvenir Chiapas. Hoy retiro de vía aérea del personal de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, esto fue ayer, ¿no? Sí, tres bases permanecerán en el poblado El Rodeo, realizando operaciones. El comandante de la séptima región militar, con dos agrupamientos, se trasladará vía terrestre al poblado de Motocintla, Chiapas, para retirar posibles bloqueos y garantizar el libre tránsito. Y ya está… 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 Y ya está…